Hola a todos gobernantes, bienvenidos a Simpocalypse, el juego que te hará reconstruir la civilización tras una devastadora guerra nuclear. En tu intento de crear algo parecido a una ciudad próspera tendrás que explorar nuevas tierras, conquistarlas si es preciso y explotar sus recursos. Todo ello mientras gestionas la población, investigas nuevas tecnologías, comercias y sobrevives en un mundo totalmente asolado. Vamos a echarle un vistazo a este título de estrategia que se encuentra en acceso anticipado y que tiene la virtud, o no, según los gustos de cada uno, de poder dejarlo en segundo plano en el ordenador mientras atiendes otras tareas tanto o más apremiantes que el mero hecho de sobrevivir al apocalipsis definitivo. Vamos a iniciar nueva partida. El mundo como lo conocías ha desaparecido. La codicia humana condujo inevitablemente a una guerra nuclear. Si no por las explosiones, la radiación nuclear mató a la mayor parte de la población. Después de 10 años, la radiación se calmó lo suficiente como para que pequeños grupos de supervivientes comenzaran a salir de sus refugios nucleares. Tú eres el líder de uno de ellos. Todo está en ruinas. Los recursos parecen desaparecidos, pero este no debe ser nuestro final. Explora, establece tu asentamiento y lo demás no he podido leerlo. Vamos a ver, elegimos nuestra configuración inicial, los recursos iniciales, más que nada, dónde vamos a aparecer. Tenemos que seleccionar un continente inicial. África, Australia, cada uno con sus bonificaciones. En África los constructores son más rápidos. En Australia parece que se extraen más minerales. En Europa se investiga más rápido. En Asia tenemos un 30% más de ciudadanos, tal vez. O vienen más ciudadanos a nuestra ciudad. Podría ser también el caso. Podría ser interesante. Yo la partida que he echado anteriormente era en la Antártida. Teníamos un 40% más de agua y eso no viene mal. De todas formas, me apetece cambiar un poco de clima porque este era demasiado frío para mi gusto. Y mira que me gusta el frío, pero tampoco hay que pasarse. Vamos a irnos a Asia. Lo primero que tenemos que hacer es explorar nuestro entorno, salir del refugio y comenzar a explorar en busca de recursos para sobrevivir a la era posapocalíptica. Nuestro grupo de supervivientes es pequeño, pero bueno, esto se hará más grande poco a poco y quizá podamos encontrar a otros supervivientes. Empecemos por explorar el área alrededor de nuestro refugio, ¿vale? Tenemos que asignar a algunos ciudadanos. El número de ciudadanos que tenemos en total son estos, 15. Según vayamos construyendo más viviendas, este número se incrementará. Del mismo modo, nos están diciendo, oye, que tienes a 15 personas aquí ociosas. Están tocando la barriga. Pues mira, no es plan. Vamos a mandar, no sé, a tres, por ejemplo, tres exploradores para que empiecen a reconocer el terreno. Han encontrado algo de comida. Y por aquí nos dicen, oye, ya que has encontrado comida, asigna a algunos habitantes a recogerla. Bien, ya estamos empezando a obtener algo de comida. Tal vez no sea suficiente porque aquí vemos en total las existencias que hay en los almacenes y lo que estamos metiendo en los mismos una vez descontado el consumo. Hemos encontrado también agua. Convendría mandar a alguien pues a recoger agua. Sería algo bastante interesante. Excelente. Has configurado algunos de los elementos básicos para sobrevivir y has encontrado madera y lugares para construir. Vale. Asign a más ciudadanos a una tarea para que el trabajo se haga más rápido. Misión número 2. Materiales de construcción y atrayendo sobrevivientes. Vale. Tenemos que buscar y recoger madera. De momento ya hemos localizado algo de madera. Vamos a mandar a un habitante para ya recogerla. Aunque el agua, fijaos, de momento está negativo. Me interesa que esté en positivo. Tenemos a más siete personas ociosas. Vamos a invertir aquí gran cantidad de gente. Eso es. Tenemos que investigar también cómo construir una casa. Después de diez años en un búnker pues tenemos que aprender a construirla. Para eso vamos a investigarlo. Nos costaría un punto de investigación. Aquí se van acumulando los puntos de investigación que obtenemos y bueno, vamos a construir por lo menos una. Dentro de un ratito vamos a poder más que nada porque requiere en total 50 unidades de madera. Tenemos 46, 47. Esto va subiendo poco a poco. Una por hora. Ahí está. Empezamos a construirlo. Si tenemos más constructores en empleos públicos lo podemos gestionar. Esto va a ir más rápido. De momento como no nos han dicho nada yo voy a ser obediente y voy a seguir pues lo que nos dice en el tutorial. Construye tu primera casa. Vale. Estaría. Yo creo que ya está. Efectivamente. Construye cinco casas más. Sin embargo esto va a ir un poco lento si lo dejamos así. Voy a necesitar más gente trabajando tal vez en el campamento maderero. Siguen encontrando más recursos por aquí y por allá. Nuevos bosques, nuevos yacimientos acuíferos. Bueno pues esas cosas siempre vienen bien. Por supuesto hay que asignar más gente a las tareas de producción de alimentos que eso fijaos iba bajando y hay que cuidarlo. Y en principio tenemos otro señor ocioso que se va a ir directamente a recoger más madera. Vamos a construir más casas. Nos han dicho que construyamos en total cinco. Bueno de momento es que no tenemos suficientes recursos para construir más que dos. Así que ahí lo dejamos en cola. Y esto es lo que os decía que si queréis dejar el juego en segundo plano pues lo podéis hacer. Empezáis a navegar por ahí por internet y demás mientras se van construyendo las casas y vais adecentando vuestra nación. A mí en ciertas ocasiones pues me recuerda un poquitín a Travian salvando las diferencias. Pero bueno es de estos juegos que tranquilamente lo puedes dejar ahí en el ordenador y yo que sé irte incluso a la cocina a preparar la comida mientras estás aquí explorando y haciendo estas cosas. Hay a quien le gusta. A mí a ratos tampoco es que sea uno de los juegos o una temática o un estilo de juego que me apasione pero oye sobre gustos colores y tengo que reconocer que en ciertos momentos pues engancha. Oye voy a investigar yo que sé un hospital. Voy a empezar a explorar esta otra zona porque luego tenemos el mapa que de momento no me dejan acceder pero bueno hay más asentamientos por ahí con los que se puede comerciar. Se puede luchar también para conquistarlos y demás y eso está bastante bien. Tenemos ya tres personas ociosas. Convendría incrementar tal vez la producción de agua porque el agua después se utiliza para un montonazo de cosas adicionales como ya veremos y de todas formas vamos a ver necesito más casas. Cinco casas más. La madera va subiendo. Eso está muy bien. Vamos a ello. Tenemos tres casas con un par de ellas adicionales. Ya completaríamos esta tarea así que sin ningún problema. No sé si asignar. Sí voy a asignar algunos constructores. Empleos públicos. Tenemos dos ciudadanos ociosos. Tiempo de construcción un 5% más rápido. Yo he tenido así nada más empezar la partida a lo mejor detrás de estar media hora jugando pues en torno a 100 constructores. Es decir que aquí esto va bastante rápido. De modo que en el empleo público empiezas a tener constructores, empiezas a tener maestros, empiezas a tener pues bueno de todo un poco, de todo un poquillo porque vas levantando más y más infraestructuras. Eso es así. ¿Qué más necesitamos? Construye cinco casas más. Bueno, una más. Venga. Es verdad. En total vamos a necesitar seis. De comida andamos bien, bien, pero no me acaba de convencer. Incrementamos un poquitín más la mano de obra en ese aspecto y misión 2 terminada. Bien hecho. Hacer crecer tu asentamiento es clave para progresar y prosperar. Asegúrate de estar reuniendo suficiente agua y comida en todo momento. Mira, estábamos pensando precisamente en eso. Misión 3. Hay fuerza en los números. Haz crecer tu población a al menos 50 ciudadanos. ¿Eso qué significa? Que vamos a necesitar más agua, más comida. Madera tenemos yo creo que de momento bastante. Cinco por hora está bastante bien, pero creo que necesitamos casas. Ahora mismo tenemos capacidad para 45 habitantes. Vale, pues vamos a necesitar más casitas, sí. Hay que llegar a los 50 tranquilamente. Vamos a construir una casa adicional. Oye, que si queremos que esto vaya más rápido, pues le damos aquí y esto vuela. Eso podemos ajustarlo, pues según nuestros gustos. Nuevo ociosos. Tenemos ya empleos públicos. Necesito más constructores. Venga, vamos a meter ahí cuatro constructores tranquilamente y según va llegando. Además, la población va a seguir consumiendo más cantidad de alimentos, más cantidad de agua. Convendría yo creo también incrementar la producción de madera. Que no se diga. Ahí estamos. Mira, siete ciudadanos para cada faceta. Estupendo. A ver si llegamos a esos 50 habitantes. Estaría bastante bien. Sin embargo, venga, como tenemos madera suficiente, vamos a ir construyendo unas cuantas casas de forma adicional. No sobran. Y bueno, el árbol tecnológico, la verdad es que es bastante extenso. Tiene un montón de cositas por aquí y por allá. Hay otras que se van desbloqueando. Es decir, no se termina aquí. Una vez que desbloqueas, no sé qué será esto. Por aquí, creo recordar que había centrales térmicas, centrales nucleares, muchas cosas. Por aquí abajo, tal vez, fabricación de guerra. Pues podría ser. Es que tenemos también la posibilidad de extraer agua con una bomba manual, bombas automatizadas, carreteras para unir los asentamientos que vayamos construyendo, colegios. Pero vamos, que ya os digo que no se acaba solo en este cuadrado. Que bueno, le faltan yo creo que imágenes. Hay que tener en cuenta que está en acceso anticipado. Pero vamos, que le vendría de lujo alguna imagen para saber lo que vamos a construir. Es cierto que si pasas el pulso por encima, pues se ve ahí una descripción. Pero no estaría además una pequeña imagen para que sea más intuitivo. 44 habitantes. Estupendo. 16 personas rascándose la barriga. Nada, venga. Incrementamos la producción de todos los recursos. Ahí vamos a tope. A 10 en cada uno de ellos. Se incrementa de forma sustancial la cantidad de producción que estamos generando. Y aquí tenemos también los espacios de construcción disponibles. Que eso no lo habíamos visto. La madera, sin embargo, fijaos, está a cero. No estamos generando más madera. Vamos a incrementar ahí un poquitín. El tema es excelente. Misión 3 terminada. Acabas de pasar un total de 50 ciudadanos y ahora no eres solo un asentamiento, sino una pequeña aldea. Construye más casas asegurándote de recolectar suficiente comida y agua. Es decir, la población si crece necesita un sustento. Y eso, lo mínimo, es comida y agua. Construyendo los cimientos de una ciudad sostenible. Configura la fuente renovables de agua. Nos vamos a la investigación. Es que, además, nos van guiando de forma muy, muy precisa. Muy bien hecho el tutorial. Por lo menos, es muy sencillo y agradable de seguir. Eso sí. Bomba manual. Proporciona un suministro de agua renovable básico que solo requiere un operador. Venga, lo investigamos. Tenemos en total ocho puntos de investigación disponibles. Ahí estamos. Cada tecnología cuesta un punto. Investigando uno, por lo menos las que yo he visto, todas uno. No sé si habrá más adelante tecnologías que cuesten dos puntos o tres, pero por lo menos las más básicas cuestan un puntito. Bien, volvemos a recursos. Construimos ahora sí una bomba manual. Vamos a por ella. Fijaos el agua como está cayendo. Esto nos va a venir muy bien. Lo único que, claro, las bombas manuales necesitan mano de obra para empezar a funcionar. Yo, de hecho, construiría incluso una más. Y voy a asignar más gente al tema del agua. En el Ártico me sobraba el agua directamente, así os lo digo. Pero claro, es que tenía una bonificación del 40% en ese campo. Vamos a meter aquí otro señor para que empiece a sacar agua. Menos cuatro por hora. Porras, que acabo de añadir uno. La población a lo mejor ha crecido de golpe. No me he enterado. Vamos a poner más gente a sacar agua. Tenemos en total seis puentes de agua naturales. Estupendo. Esto no despunta. Construimos otra por si acaso. Nos vamos a investigación. Nos vamos a por una granja. Es uno de los objetivos que nos han marcado. Construye tu primera granja. Como tenemos resuelto el tema del agua, de momento veo que no. Pero bueno, vamos a ir investigando una granja. Sin embargo, antes de construir una granja... Vale, ahora sí. Mucho mejor. Es que os digo, la granja consume agua. Si la voy a construir y no tengo un suministro decente de agua, como es el caso, que fluctúa un montonazo... Ahora ya empieza a subir. A ver, toxicidad, cero por ciento. Ganancias, veinticuatro. Consumo, ocho. Tenemos una tasa positiva de quince. No está mal. Pero esto fluctúa muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Vale, vamos a asignar más gente por aquí. Una tercera persona a esta bomba manual. Se nos están acabando las fuentes naturales de agua que podemos explotar precisamente con bombas manuales. Pero bueno, vamos a asignar también a algunas personas más en la exploración para que esto se agilice. Empezamos a construir una granja. Asignamos otra persona a esta bomba manual de agua. Y tal vez... Venga. Más personal sacando agua. Ya tenemos aquí veinticuatro unidades por hora. No está mal. Asignamos también personal para la nueva granja que tenemos. Muy bien. Y luego, por supuesto, pues tenemos aquí más información sobre la granja. Eficiencia, tasa de producción, productividad, bono, ta, ta, ta. Lo que genera y lo que consume. Consume madera también. Madera de momento no es problema. Desde luego que no. Y en cuestión de agua estamos generando solo con estas bombas ocho. Está al cien por cien de producción. Muy bien. Ahora mira. Hablábamos de la madera. Pues tenemos ahí un problema. Vamos a intentar generar más cantidad de madera. Ahora, cultiva un bosque plantado. Nos vamos a la investigación. Directamente, bosque plantado. Explotación forestal investigada. Y habrá que empezar a construirlo. Vamos a ello. Va a consumir más agua. Ojo. Vamos a construir también, por supuesto, otra bomba. Y si tenemos gente ociosa, como es el caso, pues nada. Venga. A trabajar en la recolección de agua. Misión 4. Terminada. Ya no dependes completamente de buscar y recolectar recursos. Consejo. Concéntrate en las fuentes renovables, pero también aprovecha al máximo la exploración y la recolección. Misión 5. La exploración es parte de los avances de la civilización. Asigna 10 ciudadanos para explorar. Mira, pues casi lo tenemos hecho. Lo que sí voy a necesitar es más población. Eso, desde luego. ¿Por qué? Porque es que no puedo asignar ahora mismo personal ni al bosque, ni a otra bomba de agua, ni nada por el estilo. Nos vamos a venir por aquí y construimos algunas casas adicionales. Venga, que sean cuatro casas adicionales. Eso es. Ya viene más gente por aquí. Incrementamos la producción de agua. Yo creo que es fundamental. Más exploradores. Podemos asignarle un total de cinco personas más, como mucho. Completamos ese objetivo. Asigna al menos 10 constructores. Bien, cuando tengamos algo de población, pues lo podremos hacer con toda tranquilidad. Sin embargo, venga, tenemos seis. Mira, los gustos innecesarios. Vale. Arreglado. El tema de la madera, tengo que asignar aquí algo más de población. A ver si viene alguien. Bien, ahí tenemos más gente. Al 100%. Estupendo. Tenemos ahora más fuentes de agua. Eso está guay. Podemos construir otra bomba manual. Necesito construir al menos 20 casas, casi nada. Y consultar la guía de juego, que sería esta de aquí. Tiene además una guía muy bien elaborada, con muchísima información y explicada de forma muy, muy agradable. La verdad es que el juego, ya os digo, que si os gustan de este estilo, es tranquilito. Te lo puedes tomar con calma y además acaba enganchando. Tiene un puntito que te anima a seguir hacia adelante. Vamos a ver. Necesito casas. Muchas casas. La madera, fijaos, ahora mismo va sobre ruedas. Sin ningún problema. Vamos a venirnos entonces a construir un montonazo de casas adicionales. Venga, dejamos ahí un montón, en cola, en 10, por ejemplo. Después tenemos también parámetros como la salud. Representa la posibilidad de que tu gente muera, si se va a afectar por muchas otras estadísticas. Tenemos también terremotos. Los terremotos afectan, entre otras cosas, a la productividad. Se pueden destruir los edificios. Se pueden incluso dañar los edificios. Y bueno, hay que repararlos. Misión 5 terminada. Estás en camino de convertir tu asentamiento en una pequeña aldea. Puedes acelerar el tiempo de juego usando el lapso de tiempo si crees que estás tardando. Vale. Lo tengo ahí acelerado, así que sin problema. Deja de sobrevivir. Comienza a prosperar. Construye una planta minera. Bueno, de momento yo creo que nos lo podemos permitir. Eso sí es cierto. Bien, tenemos aquí un logro completado. Le echamos un vistazo al menú de investigación y nos dicen, oye, una mina. A ver dónde está la mina. Que ya no me acuerdo. Nos dicen que por aquí arriba. Planta minera. Empezamos a investigarla, por supuesto. Algo que me gustaría investigar, sí. Le echamos un vistazo al tema de la bomba de agua automatizada. Es que nos puede venir muy muy bien y ojo con la comida. Hay que arreglarlo. Tenemos 28 personas ociosas. Vale, pues eso se arregla rápidamente. Vamos por aquí. Asignamos también algo más de manos de obra. Construimos una mina. Bomba automatizada. Cuando podamos la construimos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que necesita piedra. De momento no podemos construirla. Nos vamos a quedar con las ganas. Granja. Podemos añadir aquí un nuevo ciudadano. La producción de comida se incrementa de forma sustancial y aquí si hay que meter mucha mano de obra tenemos de sobra. Sobra. Ahí estamos a tope. Ojo con el agua. Consume agua. Consume madera. Va a generar una buena cantidad de recursos en forma de piedra. Es cierto, pero cuidadito. Tenemos ya la posibilidad de empezar a construir una bomba automatizada de agua. En marcha. Por supuesto. Y fijaos. Tenemos más recursos ahora disponibles. Roca. Hierro. Uranio. Que de momento solo podemos extraer la roca. Piedras. Sin embargo, dentro de poco podremos hacer el hierro. Podremos incluso tener fuentes energéticas para incrementar la producción. Mira, bomba automatizada. Ahí lo tenemos. Mucho mejor así. Nos quitamos de problemas. Y por aquí tal vez más gente recogiendo comida en las inmediaciones. Más gente también obteniendo agua. Nos vamos a la investigación. Y nos dicen, oye, investiga el colegio. Sin embargo, para construir el colegio necesitamos 200 ciudadanos. ¿Qué pasa? Que no tenemos viviendas. Y el agua fluctúa muchísimo, como estáis pudiendo comprobar. Por lo tanto, habrá que asegurar el suministro de agua. Tal vez construyendo otra bomba automatizada. Mientras esto se construye, vamos a ir poniendo en cola también, por qué no, algunas viviendas. Que sean 10 viviendas. Y por qué no, empleos públicos. Incrementamos también el número de constructores que tenemos. Así esto va mucho más rápido. Llegamos ya a 20 constructores. No se encargan solo de construir, sino también de mantener y reparar las viviendas y demás e infraestructuras que vayamos construyendo. Cosa que está bastante bien. Bomba automatizada disponible. Ya tenemos dos. Empezamos a sacar más agua, por favor. Tenemos todavía unas cuantas puentes de agua disponibles para explotar. De hecho, voy a ir construyendo otra bomba automatizada. Nunca sobran. Y ahora sí, yo creo que nos dejan ver el mapa. Aquí lo tenemos. Nuestro asentamiento sería este. Después tenemos otros asentamientos. Territorio 1 o 2 bajo control enemigo. Poder relativo y demás. Hay algunos que tienen unos recursos determinados que a lo mejor no nos interesan y podemos intentar comerciar. Podemos intentar quitárselos. Podemos empezar a pegarnos en definitiva con todos ellos. Pero vamos, que las posibilidades de crecimiento son considerables. Después es cierto que estamos viendo la zona de región. Sin embargo, tenemos todo un planeta para conquistar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Regresamos de nuevo a la pantalla principal, donde vemos que el agua no nos da tregua. Vamos a intentar poner aquí a más gente trabajando. Y necesito en tal caso, mira, más gente para explorar el territorio. Solo está explorado al 12%. Va a llegar prácticamente al 13%. Ahí lo tendríamos. Bien, ahora ya empieza a funcionar en condiciones. 52 personas ociosas. Pero claro, si te meto a trabajar aquí, consumes agua. Si te pongo por aquí, consumes agua. Por aquí también consumes agua. Eso no puede ser. Ponemos en marcha algunas casas adicionales. Tenemos que llegar a 200 habitantes, por supuesto. Quisiera construir también algunas granjas. Podría ser útil. Pero el tema del agua siempre está ahí pisándonos los talones, agobiándonos un poquitín. Vamos a incrementar la producción de alimentos, no obstante. Aunque sea mandando a esta gente a buscar recursos, alimentos por la zona. Se acaba de detectar un terremoto con una escala de risa del 4,10. Todo el mundo lo sintió. Tu mantenimiento se redujo en un 10% y algunos edificios fueron potencialmente destruidos. Vale, pero afortunadamente no se destruyó ningún edificio. Menos mal. Menos mal. Bueno, nuestros constructores están ahí para eso, para mantener los edificios. Cuidado con la madera que está cayendo. Luego la madera se utiliza también para centrales térmicas y demás. Hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Podemos investigar el colegio, me imagino yo. Colegio investigado. Volvemos por aquí. Empezamos a construirlo. Cuesta bastante, pero tenemos los recursos necesarios. Y necesito incrementar la producción de comida. Incrementamos también la obtención de madera con un nuevo bosque. Va a consumir agua, pero nos viene muy bien. Y por supuesto, venga, más gente buscando madera por todas partes. Por donde se pueda. Colegio construido. Pero necesitamos profesores. Vamos por acá. Un total de 10. Tenemos mano de obra más que suficiente. Genial. Muy bien. Más cositas. Actualiza tu planta minera para extraer hierro. Deberás comenzar a extraer hierro. Investiga la habilidad para mejorar tu planta minera para que pueda comenzar a extraer hierro de la tierra extraída. El siguiente objetivo sería construir un hospital. Eso ya son palabras mayores. Sin embargo, si nos vamos a investigación y nos acercamos por aquí, podemos... mejorar nuestra explotación minera. Sin embargo, antes necesitamos la planta térmica. Planta térmica. Nos venimos por aquí. Eso es. Nos venimos por acá. Esas tecnologías ya están disponibles. Y la planta térmica. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Porque para mejorar esto necesitamos un buen montón de madera que de momento no tenemos 5.000. Nada menos. La planta térmica va a consumir madera y va a generar energía. Eso está muy bien. Incrementamos por aquí la producción de madera a tope. Necesitamos muchos, muchos recursos. La cosa, como veis, se va complicando. Bien, vamos a mejorar nuestra instalación minera. La mejoramos. Tarda unas 22 horas en mejorarse y vamos a poder empezar a extraer hierro. Eso ya son materiales más avanzados. Mucho mejor que la piedra, por supuesto. Ahí lo tenemos. Podemos meter más gente a trabajar aquí. Lo único que, claro, el consumo de agua se incrementa. También el consumo de madera hay que tenerlo en cuenta. Y ojo, porque tenemos aquí una penalización. Como no estamos generando energía, las cosas van a ir más despacito. Bien, en cualquier caso, vamos a construir una planta térmica. Nos puede venir muy bien. Tenemos un déficit energético que hay que empezar a paliar. Nos vamos a la investigación. Y nos dicen, oye, investiga el hospital. Pero por eso necesitamos 500 ciudadanos. Nada menos. Por supuesto, no me voy a meter ahora mismo en esos temas. Ni muchísimo menos. Porque en principio necesitamos energía. Esto ya va a estar prácticamente construido. Quiero afianzar el crecimiento de la ciudad en los términos más básicos. Y asignar, por supuesto, mano de obra. La madera, pues cae. Cuanta más potencia le demos a la planta térmica, es decir, cuantos más ciudadanos estén trabajando aquí, más madera vamos a quemar. Por lo tanto, vamos a construir otro bosque. Si puedo asignar por aquí más gente, por lo menos 30, lo haré también encantado. Ahora el agua no es problema, por suerte. Asignamos más gente por aquí. La madera ya empieza a estar en términos positivos. Me quedo más tranquilo. Claro que sí. Incrementamos la potencia. Empieza a caer otra vez la producción de madera. Bueno, la producción no. Tenemos déficit. Vamos a construir otro bosque. Asignamos mano de obra. Muy bien. Más mano de obra para la madera. Vale, esto empieza a mejorar. Tenemos todavía un déficit considerable. Vamos a bajar por aquí un poquitín. Ahí estamos. Vamos. La verdad es que empieza a fluctuar. Quitamos por aquí. Eso es. No tenemos excedentes energéticos. De momento no. Pero la madera de momento no cae. Eso está muy bien. Más gente a extraer madera de donde se pueda. Construimos otros dos bosques. Asignamos población a estos bosques. Bien. Podemos incrementar la producción energética. Y en principio, hombre, también podemos, por ejemplo, reducir por aquí la cantidad de agua que estamos obteniendo a través de estas bombas automatizadas que consumen energía si está disponible. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo ya tenemos excedentes incluso energéticos, cosa que está muy bien. La planta minera puede operar con relativa normalidad, aunque no están todos los mineros que podría albergar hasta un máximo de 40. Tenemos 15. Pero vamos, está funcionando la cosa bien, salvo la madera, que me doy cuenta que acaba de fluctuar los ingresos que estamos obteniendo. Vamos a incrementar en tal caso la gente que está trabajando aquí. Fijaos que es que pasa de menos 9 a 39 en positivo. Vamos ahí. Un poquito mejor. Estupendo. Necesitamos también más casas, pero nosotros nos vamos a ir despidiendo después de haber echado este vistazo a este título de supervivencia y gestión de una colonia. Espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.